Cuando yo estaba con mi mamá fue cuando iniciamos el enseñarme a preparar y después ya me casé, me vine al rancho, duré muchos años, 25 años en el rancho al cuidado de mis hijos, pues allá no había trabajo, nada en que tampoco ya crecieron mis niños los más grandes, nos venimos a Zapotitlán por interés de que los niños estudiaran. Y cuando nos venimos de aquí yo decía que mis niños iban a estar en la escuela, iban a ocupar dinero y gracias a Dios nos fue muy bien. La situación en mi familia, en nosotros cambió porque Dios nos socorrió bastante. Trabajábamos demasiado desde, pues como dicen, de Cantagallo a Cantagrillo, eran las veces las 3 de la mañana y nosotros todavía teníamos gente, pero Dios nos socorrió. Gracias a Dios, al apoyo de mis hijos, que todos supieron apoyarnos. No hubo uno que dijera, ay no yo porque soy hombre, no. Todos pusieron su granito de arena y gracias a Dios, nuestro Señor y a ellos, ahora tenemos un mil de techo. Dos de papa, dos de zanahoria para que no quede, que quede pues con sabor a carne. Tomates. Tomates como, vamos hablando, el tamaño. Si el tomate está grande, se le pueden echar 8 tomates y si no unos 10 o 12, dependiendo ya sobre el tamaño. Cebolla. Cebolla, una cebolla grande, de buen tamaño, porque la cebolla da mucho sabor. ¿Y ajo? Ajos de 3 a 4 ajos grandes. Yo soy Jalisco y llevo un rebozo bordado en mi pecho. Yo soy la birria, la torta, el pozole, el tepacha y mezcal. Estos son los sopes originales, cocinados por Doña Nita. Cuando vengas a Zapotitlán, busca la forma de probarlos. Formo este lugar. Del principio, desde, como por ahí veces mis hijos venían mortificados de la escuela, porque alguien les decía, ay que tu mamá y ustedes son unos soperos. Mamá nos dice, díganles que gracias a Dios saben trabajar, no roban. Ustedes no tienen que avergonzarse del trabajo, porque este es un trabajo decente y honrado. No tienen que avergonzarse de dinero. Y gracias a Dios a que nos fue tan bien, os pudimos tener este humilde techo. Luchando por sus costumbres, su identidad, por eso es que hoy a Jalisco le quiero cantar. Yo soy Jalisco, yo soy Jalisco.